¿Por qué no usas toda esa energía que te sobra para trabajar un poquito más? Ganaríamos más platito. Por nuestros sueños. Por nuestro amiguito de amor. Allá va tu rey. Oye, Juana, ¿qué te pasa? Es su plata. Él se le ha ganado chambeando. ¿Qué tiene de malo que se tome una chela con su hermano del alma? Bueno, tú y yo ya hemos hablado y hemos acordado algo. Jamás le sería infiel a Yuli. Además, habíamos terminado porque yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel. ushichtig. No. 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 Gracias.